Hoy se levantó muy temprano Vicente Fox para insultar a todos los mexicanos. Nos llamó pendejos por participar en la consulta. Es importantísimo que vean ustedes el nivel de desesperación que tienen estos expresidentes, esos exfuncionarios que tanto daño le han hecho a México y que ahora están temblando de miedo porque saben que se les va a poder juzgar, porque hay delitos que ya prescribieron, pero con esta consulta, si logramos que sea vinculante, vamos a poder meter a la cárcel a todos aquellos que en el pasado cometieron grandes atrocidades. Y miren, aquí está precisamente lo que tuiteó esta persona, eso es lo que piensa, pero habla con su nerviosismo, habla precisamente con ese miedo que tiene de acabar en la cárcel porque sabe que ha cometido muchísimos delitos y que ha hecho tanto daño a México que queremos que esté detrás de las rejas. Por eso te invito a que vayas este primero de agosto con tu primo, con tu vecino, con tus parientes, con tu novia, a que salgan y voten en la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Soy Misael García y te invito a que me sigas en mis redes sociales.